Ellos llegan aquí con la misma ilusión que lo hice yo el primer día y se marchan para no volver con la misma esperanza que yo pongo en sus pasos. En Cañupián, cuando los chicos y chicas inician un régimen semiabierto y empiezan a disfrutar de las primeras salidas, ya se ven a sí mismos pasando el final de la medida en el piso de inserción. A veces, otros hablan, comentan y ellos imaginan un piso con vecinos, una habitación con compañeros, una puerta abierta. Pueden ver el día final como algo más cercano y menos costoso. Aquí no hay coordinadores, no hay cámaras, no hay walkies, no hay presencia de seguridad. Pero existe igualmente una normativa, un trabajo educativo, una figura de autoridad, una necesidad de límites. Estos últimos requieren gran implicación personal y su propia responsabilidad. Responsabilidad, una larga palabra que apenas conocen. A mí me costó llegar. Fue una experiencia ansiada, una meta más en mi camino profesional. El primer día, tomé las llaves en mi mano como un regalo, con el deseo de dar lo mejor de mí misma y la pasión por seguir aprendiendo y disfrutando de mi trabajo. No pensaba que fuera tan difícil como resultó, pero tampoco imaginé que me aportaría tanto. Me gusta despertarlos con el nombre que invento para ellos. Lo hago antes incluso de leer sus expedientes, cuando ingresan. Quiero despertares dulces y tranquilos. Es el momento del día más importante. Siempre un comienzo. Después, habrá tiempo para enfadarse y tiempo también para reconducir el estado de ánimo. Ellos llegan expectantes, cautelosos, con algo de miedo en sus miradas, con la incerteza de si serán capaces de mantenerse. Durante los primeros días, todos usan su mejor disfraz. Pero poco a poco, aflora su propia piel. La piel que todos tenemos, la que nos hace sentir. Miedos, inseguridades, temores, flaquezas. ¿Es tan difícil enfrentarse a uno mismo? Cuando empiezan a salir solos y se dan cuenta de que sus sombras no los limitan, que sus fantasmas los guían hacia caminos ya conocidos, empiezan a ver un igual final, un final ya vivido. Es entonces cuando tienen que decidir, decidir y actuar. Es el momento de la reflexión y del paso a la acción. Un ejercicio difícil, poco utilizado, que requiere esfuerzo, serenidad, sacrificio y que nos irán marcando el camino de la adolescencia a la madurez. Muchos se marchan sin haberlo intentado, pero algunos lo consiguen. Es entonces cuando se descubren en la fortaleza que les empuja a enfrentarse sin miedos a una vida diferente. Gracias. 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 Gracias.